A los diez minutos te estaría extrañando A la media hora te estaría buscando En un día me moriría Y en una semana no sé lo que haría Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ve aquí Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ve aquí En un año pasan muchas cosas Pero las penas no se borran Y la vida no vale nada Y la vida se me olvida Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ve aquí Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ve aquí Turiturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituriturituritur Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ve aquí Si tú te vas, 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 te vas, te vas, si tú te vas, te vas, te vas